¿Qué es la sustancia de la enfermedad de transmisión sexual? Pero por otra parte es la sustancia que está más naturalizada desde el punto de vista de la cultura. Y es la sustancia que no se ha podido normatizar tal como se hizo con el cigarrillo. Cuando nosotros trabajamos en los pueblos pequeños, que parecería más fácil, por ejemplo, hacer cumplir una normativa de que no se venda alcohol a menores de edad, se torna absolutamente imposible. La misma gente se vuelve en contra de esa normativa que supuestamente promueve la protección de la salud de los más jovencitos. A nivel nacional hay una ley de prohibición de ventas de alcohol a menores que no se cumple. Y creo que el impacto y la incidencia es seria. El ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo de la previa, que tiene que ver con altos niveles de consumo en un tiempo muy acotado, considerado como la forma necesaria para poder ingresar a la diversión. Entonces ahí tenés varias cuestiones en juego que hacen que el alcohol esté instalado de una manera difícil de cuestionar. Lo que tenemos que entender es que el alcohol es parte de una industria y que esa industria tiene un trabajo muy claro y muy preciso para instalar el consumo de alcohol en determinada franja. Y para cada franja hay un determinado producto. El ejemplo más claro es cómo se ha instalado la cerveza en los menores de edad. Como cuando uno pregunta en los trabajos preventivos, la cerveza no está asociada a un consumo problemático ni a ningún nivel de riesgo. Sin embargo es una de las sustancias que más consumen los jóvenes. Cuando uno conversa con los papás sobre qué hace frente a las situaciones de la previa, hay mucha confusión, hay mucha dificultad muchas veces decir que no. Y como el consumo no es una conducta distinta y diferenciada de otras conductas, es decir, es parte de la vida cotidiana, es más difícil muchas veces para los papás. Lo que la evidencia dice y lo que nosotros vemos en nuestro trabajo es que lo más saludable siempre es la fortaleza del vínculo que hay entre los padres y los hijos. Y entonces siempre tratamos de promover eso, la capacidad de diálogo, la capacidad de disentir sin establecer una confrontación insalvable, la posibilidad de que los adultos aprendan a manejarse con los códigos de los más jóvenes para poder entrar en diálogo con ellos. Me parece que esas son las cuestiones más importantes.